Cazamí 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 Todo el tiempo Todo el tiempo Te quedaste sin mi, sin mi Todo el tiempo Todo el tiempo Te quedaste sin mi, sin mi, sin mi Te quedaste sin mi Porque tienes compañía Y aunque no quiera yo me acuerdo Que te dejaste mi niña Pasa el tiempo Todo el tiempo Te quedaste sin mi, sin mi Baby no te quedaste sin mi Aunque quiera no te digo nada Daría lo que suelo por decirte Que me dejas en paz Si me miras eso no es imposible Pasa el tiempo Todo el tiempo Te quedaste sin mi Aunque quiera no te quedaste sin mi Y aunque no怎么 Todo el tiempo Solo iría tol Bear Que te dejaste sin mi Cien mi Besor de Poder Soy No que ¡Suscríbete al canal!